De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en Oaxaca, en enero y febrero del 2022 han sido denunciados un total de 206 robos a casas habitación, de las cuales 137 ocurrieron en enero y 69 en febrero. Lo grave del caso es que la mayoría de los afectados no denuncia el robo por diversos motivos, lo que genera impunidad en el delincuente. Ya se la saben, que nadie los denuncia y luego luego salen en 72 horas, ¿no señoras? Aunque nos cueste trabajo, hay que denunciar. La Policía Municipal vive una seria crisis, no hay elementos, no hay equipo técnico, entre otras necesidades. Nuestra compañera Lisbeth Mejía nos informa. Además de las carencias que enfrenta la Policía Municipal por la falta de equipo táctico, vehículos e incluso de personal, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez reconoció casos de presunto acoso sexual y otros comportamientos que empañan la labor de la corporación. Este jueves, el Ayuntamiento informó en sus redes sociales sobre la renuncia de un mando policíaco. Sin embargo, tras la sesión de Cabildo, el Edil respondió que también hay actos que se investigan y serán llevados a las instancias correspondientes. Ante el cuestionamiento sobre presuntos elementos en calidad de aviadores, el presidente municipal, Francisco Martínez Neri, dijo desconocer de tal acusación, aunque respondió que si existiera, lo estaríamos sancionando. No hay ahorita ninguna evidencia y en caso de que lo hubiera, sería bueno conocerlo para investigarlo, apuntó. Sin embargo, se refirió a que hay tres o cuatro casos de policías que incurren en comportamientos que violan los reglamentos y que se sancionan según la Comisión de Honor. Como estos, reconoció tres denuncias sobre acoso sexual y que en uno de los casos se habló con la persona implicada, pero esta decidió renunciar para evitarse algunas implicaciones. Los demás casos serán llevados ante las instancias correspondientes. Martínez Neri aseguró que en su administración ya no hay distracción de la policía para el cuidado de integrantes del Cabildo u otros funcionarios. Este jueves, el imparcial dio a conocer nuevamente las condiciones en que algunos elementos policíacos desarrollan su trabajo en el Operativo Alfa, con el que se restringe la instalación de puestos semifijos en parte del Centro Histórico. Luego de la publicación de los campamentos construidos con cartón, valles metálicas, plásticos y otros materiales, estos fueron desmantelados en sitios como el Jardín La Bastida y la esquina de Macedonio Alcalá con Matamoros y Murguía. Reporto para El Imparcial TV, Lisbeth Mejía.